Chesa Presbenza Chesa 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 ¡Suscríbete al canal! Música Lina, lina, jajilo lingua madonna regala Garilena, lina, jajilo lingua madonna regala Garilena, lina, jajilo lingua madonna regala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lama, Lama, Lama Lama, Lama Lama, Lama Lama, Lama Lama, Lama Lama, Lama Lama Lama, 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 Lama ¡Suscríbete! 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 Uno anda Uno anda Ya le gusta otra y guapa Uta' ma' vina' Ura' la ma' que do' lo to' orni' Buena' guan' suavisa Ya le gusta viala' Uta' ma' le va' Ele' uno anda' Shhh Chesa presidenza Música 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 Mucosica Nudia Vianey, Lume Ma Oka Mema, Gino tu agama bari 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 wana uya nyala Mukosi kanudia viani Lumema ukamema Gino tu agama bari 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 wana uya nyala Congratulation 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 Mukosi waka huya nyala Congratulation 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 Mukosi waka huya nyala Gino tu agama ¡Suscríbete!